Compañeros directores, maestros, personal no docente y administrativo, estudiantes, madres, padres, encargados y miembros de nuestras comunidades escolares. Por mucho tiempo, diversos componentes de nuestro sistema educativo han reclamado mayor participación en el proceso de toma de decisiones en el Departamento de Educación y que sus voces se escuchen cuando se habla sobre la educación pública. En los últimos meses, también ha surgido un reclamo de diferentes sectores de nuestra sociedad para que se establezca un plan educativo a largo plazo que trascienda más allá de líneas políticas, partidistas, ideológicas. Es por ello que este jueves 21 y viernes 22 de noviembre celebraremos en nuestros 1,461 planteles escolares la consulta educativa, todos presentes por la educación de Puerto Rico. Por primera vez, en una acción de inclusión histórica, el Departamento de Educación consultará a todos los componentes del sistema sobre cuáles deben ser las prioridades que se establecerán para lograr un sistema educativo de excelencia. Cada estudiante, madre, padre, encargado, personal docente y no docente de las escuelas, distritos, regiones y nivel central tendrá la oportunidad de expresarse, ofrecer ideas y posibles soluciones para transformar la educación pública puertorriqueña. Todos los componentes del sistema educativo tendrán la oportunidad de entrar a la página electrónica del Departamento de Educación www.de.gobierno.pr y participar de esta consulta contestando a un cuestionario. Igualmente, podrán expresarse en www.miopinionpr.com.educación De no contar con el servicio de Internet, podrán manifestar su opinión en documentos impresos. Los temas que se discuten en este cuestionario son Protagonismo del estudiante en su proceso de formación Departidización y descentralización del sistema educativo Gerencia participativa, fundamentada en la rendición de cuentas La vinculación entre las escuelas, las familias y las comunidades Dignificación y formación de los docentes y no docentes La integración de los diversos sectores Currículo y pedagogía transformadora para el desarrollo del estudiante Transformación de los ambientes de aprendizaje Integración de la tecnología Además de contestar el cuestionario Cada escuela formará grupos para dialogar sobre temas pertinentes a su comunidad escolar Y sobre áreas que son medulares para el establecimiento de un sistema educativo más ágil Más efectivo y que sus propósitos renovados sirvan para desarrollar en los estudiantes Mejores destrezas y competencias como las exige el mundo competitivo en que vivimos Estos conversatorios se desarrollarán utilizando un cuestionario de preguntas abiertas Y servirán para fortalecer los ejes temáticos en la consulta Luego de la consulta se resumirán las aportaciones de las comunidades escolares En las fases subsiguientes se iniciará un proceso de análisis a partir de los resultados de la consulta Y los diálogos escolares Se definirán los temas tratados Se constituirán los comités de redacción Y se creará un plan educativo a largo plazo Del que todos seremos parte Hoy hago un llamado Para que salgamos de la abstracción Y demos pasos de vanguardia Que nos permitan hacer visible y tangible Lo que por muchos años hemos esperado Que todo el país sitúe la educación en un lugar prominente Es nuestra responsabilidad Le corresponde a nuestra generación Construir un plan de educación a largo plazo Un plan de país Con el que hagamos un compromiso Donde se establezca como base El perfil del puertorriqueño Con las competencias humanas Profesionales y técnicas Para elegir un mejor Puerto Rico Es tiempo de unir voluntades por nuestra educación Realizar un esfuerzo colaborativo Y superar las dificultades y obstáculos Y eliminar las barreras que enfrentan nuestros estudiantes Es deber de todos aportar Todos somos ejes vitales en esta propuesta de éxito Que construiremos Educar no es tarea de algunos Constituye la prioridad de un pueblo Muchas gracias 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 Gracias